Siete y siete, fuerte el choque, no era un policía el que manejaba, pero mucha atención con esta modalidad de robo. Las cámaras de seguridad han captado el accionar de tres zampones, atención, fingen ser pasajeros para arrebatarle celulares a sus víctimas al momento de subir a los buses. Se camuflan, porque se camuflan entre los pasajeros y hacen de las subidas, cuidado. No le importó exponer su vida y la de decenas de conductores de autos que transitaban a toda velocidad por la Panamericana Sur. Esta es la temeraria huida de uno de los miembros de una peligrosa banda de robas celulares en el distrito de San Borja. Eran las tres de la tarde del pasado miércoles y observe a estos tres sujetos mimetizados entre los transeúntes del paradero del Fuente Primavera. Dos están con polo negro y el otro con uno celeste. Su objetivo, este joven de polo blanco y mochila negra que busca su transporte sin imaginar que sería el blanco de estos fascinerosos. Al llegar casi corriendo al bus, los tres zampones rodean a su víctima cuando está a punto de subir al vehículo. Es entonces que el de gorra negra entra en acción y ágilmente le quita el celular de su bolsillo. Sus cómplices se retiran y él se queda unos segundos más para no levantar sospechas mientras ve a su víctima bajándose del bus, desconcertado al no encontrar su teléfono. Es una modalidad que ya prácticamente están en todos los paraderos que tenemos en la Panamericana Sur, donde ya anteriormente habíamos registrado un evento similar. Pero sus crímenes estaban a punto de terminar. En esta otra imagen vemos al mismo de gorra negra del robo anterior, pero ahora con un polo sin mangas blanco. Él había sido divisado por un miembro de serenazgo quien lo persigue. Al darse cuenta, este impresentable empieza su temeraria huida. Cruza la Panamericana, dándole cara a la muerte al desafiar a las decenas de autos que a esa hora transitaban a toda velocidad por esa vía. Dos serenos intentan perseguirlo, sorteando osadamente los carros del lugar. Incluso un vehículo frena intempestivamente para no atropellar al delincuente y casi se ocasiona un triple choque. Parecía inalcanzable, pero al final pudo ser capturado y llevado a la comisaría de San Borja. Se llama Jean Álvarez Mesa, vive en San Juan de Lurigancho, al parecer tiene antecedentes policiales. La policía ahora anda en la búsqueda del resto de la banda. No saben entonces, atención, cuando van en los buses, lo recomendable es esconder todo. Suena un poco de por qué tenemos que vivir así, pero es lo que hay que hacer. Lamentablemente. Y salieron a la luz más detalles del crimen de Katherine Gómez.